Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, reportó este jueves 30 de mayo la aparición de restos óseos en el Cerro de las Tres Cruces en Iztapalapa, Ciudad de México. Solo pido que no escondan, que no nieguen estos restos. Mejor hagan lo posible para que regresen a casa. Aquí en Iztapalapa, como en todo México, encontramos huesos. Triste realidad, pero es así. Sigamos buscando, escribió en redes sociales. En los videos publicados en la cuenta de ex de la activista, se puede notar la presencia de tres cuerpos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que tras la denuncia presentada en redes sociales, se inició una carpeta de investigación por noticia criminal y destacó que el personal de la institución llevará a cabo una exhaustiva investigación para llegar a la verdad de los hechos. Cabe recordar que el pasado 2 de mayo, Flores también le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviar a un grupo de expertos para que analizara los restos hallados en un supuesto crematorio clandestino al sur de la Ciudad de México, en el volcán Xaltepec, en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, en donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones por noticia criminal y descartó que los huesos encontrados fueran de humanos, asegurando que tampoco se trataba de un crematorio clandestino.